En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el desarrollo productivo, la prosperidad de los colombianos y la justicia económica. Estos son los logros más importantes del primer año de gobierno. Construimos las políticas de comercio exterior, reindustrialización y turismo. Con ellas promoveremos un nuevo modelo de desarrollo productivo, inclusivo, con perspectiva de género, que cierre brechas e impulse la transición hacia una economía sostenible, descarbonizada y basada en el conocimiento. Si algo entendemos es que tiene que ser coherente la política comercial internacional con la política de transformación productiva, la política de reindustrialización, la política de promoción de los servicios con valor agregado y especialmente la mayor potencialidad que está en la política de turismo. Reabrimos la frontera por Norte de Santander, profundizamos un acuerdo de preferencias en aranceles y logramos la aprobación del acuerdo de transporte. Firmamos un protocolo con Cuba para la exportación de carne. Con Perú negociamos el levantamiento de sanciones sobre 10 productos colombianos y en la gira por África firmamos una declaración para impulsar el comercio y la inversión. Contamos con medidas de defensa comercial para hacer frente a las prácticas desleales en el comercio internacional que impacta la producción nacional. Adoptamos así los aranceles inteligentes, que nos ayudarán a restablecer los equilibrios. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos por el progreso de los colombianos.